¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Hoy os traigo Soldiers of Giants. Muchas gracias al desarrollador por darme una aquí para poder probar este juego. Va a salir en unos días en Epic Games y la verdad es que tiene muy buena pinta. Es un roguelike en el que digamos vamos liberando unos planetas, por así decirlo. Vamos mejorando a nuestro personaje con habilidades, combinándolas. Entonces parece ser como que hay cierto nivel para customizar a nuestro personaje. Y como que no es difícil que se den dos personajes iguales. Entonces bueno vamos a ver qué tal se nos da el juego porque parece ser que vamos a ir por mundos destrozados y vamos a ir haciendo que bueno restaurándoles la vidilla por así decirlo. El juego de momento está en inglés, lamentablemente no está en español. Pero bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Vamos a comenzar una nueva partida y vamos a ver qué tal que nos parece. Vale, voy a coger esta partida. Típica introducción. El juego se puede jugar en cooperativo. Entonces bueno, eso mola también para que lo juguéis entre amigos. Este somos nosotros, ¿no? Somos nosotros, efectivamente. Somos como una especie de robot rana y nos suelda aquí ya directamente. Vale, esto, mi inglés es malísimo, gente. Entonces yo voy a ir un poco... Oye, hostia, que me mato ya de primeras. Vale, vamos a ver qué es esto. Pick up. Pick up. Pick up. Vale, esto es como una especie de... Vale, vale, vale. Así es atacar y para disparar. Vale. ¿Y defensa? No lo sé. Dice algo que podemos destruir con el LT. A ver, vale. Podemos correr también. Tenemos salto. Al momento esto es puro tutorial al final, ¿no? Mira, me dice destruyelo. Coño. Ah, que hay que destruir eso. Vale, 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 vale. Yo quiero darme leches ya. Hay como unas fuerzas del caos que están corrompiendo el planeta, ¿no? Entonces nuestro objetivo al final es terminar con estas fuerzas del caos. Mira, habéis visto ya lo que está pasando. Lo que acaba de ocurrir es que han corrompido el planeta y hay que ir liberando los planetas y van cogiendo color. Y me dice que tengo de destruir esos pilares. ¿Puedo bajar por aquí directamente o...? O me tiro ahí como un pirado. Tengo que encontrar destruir lo que acaba de bajar. Bueno, voy a bajar del tirón a ver qué pasa. Vale. Me imagino que estos son malos. Vale, 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 vale. Vamos bien. Vamos a intentar liberar este planeta. A ver, ¿esto qué es? Una habilidad de robot. Equipar habilidad. Y esto es otra habilidad. Misiles. Vale. Mola. A ver. Bueno, es como para aplastar, ¿no? Oh, oh, oh. Carga, por Dios. Claro, por eso al final... O nada. Ah, vale. Es que tengo habilidad... Vale. Tengo habilidad de... Para darme vida. Vale. Tengo dos habilidades. Y la otra es esta. Vale, ahora no me ha ido. Ah, curioso. Vale. Vamos a destruir el primer monolito este. Destruye el monolito. Vale. Tengo que ir a aquel de allí, ¿no? ¿Y esto? A ver, es una lástima que no esté... Bueno, yo, yo... Vale. No llego a entender... Al cien por cien cómo funciona la recarga, la verdad. Vale, vale. Mira, 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 mira. Hemos pillado algo de luz. Habilidad. Meteor Strike. Como un meteoro, ¿no? Vale. Tenemos que seguir destruyendo. Tenemos que seguir destruyendo para liberar este planeta. Uy, va, ahí va, ahí va. Gráficamente mola mucho, ¿eh? A ver, la habilidad. No entiendo lo del Strike cómo funciona. No entiendo lo del Strike cómo funciona. Vale. Vale, ya le hemos dado un poco de color a esta habilidad. Esta habilidad no sé por qué no funciona, la verdad. Esto es como para lanzar un... Un Az y... Y esto es simplemente para darle para atrás, ¿no? A ver. No entiendo. Pero bueno, ¿dónde está el otro? A ver. ¿Va a estar para delante? Uh, un boss. Va, este es fácil, ¿no? Al final. Este es fácil, al final. Ya está, ya está, ya. Ya está, ya está. Ya me ha liberado este planeta, familia. Mirad qué bonito ha quedado todo. Entonces, en teoría, seguimos avanzando, ¿no? A ver, aquí hay una... Me ha dado vida. Me ha dado 500 de vida el comerme la mariposa. Vale. Seguimos avanzando. A ver, aquí hay algo, ¿no? Vale. Eh, cinemática. Como que la... Como que me van a extraer. Algo está ocurriendo, familia. No dejan que me vaya. No dejan que me vaya. Va a haber otro boss. Va, hay un boss y le tenemos que matar. Me va a matar. No, me extraen, me extraen. Me han extraído. Me han extraído. De lujo. No de... Suena que ese iba a ser un boss de estos megachungos. Ahora que nos ha traído a otro planeta, ¿no? Como a la base. A la base, por así decirlo. El búho este es el... El... El dueño. O bueno, el jefe, por así decirlo. Y... A ver. Vale. Este... Este hace cores o algo así. Serán como alguna armadura o algo así, entiendo yo. Para mejorar el equipo, entiendo. Algo para cambiar las piezas del robot. O las habilidades. Y que me lo puedo equipar en el menú de pausa. A ver. Menú de pausa. Tengo aquí... Vale. El core es esto. Que es lo que me da el nivel de... Tenemos. Equipamiento del core. Del... Del robot al final. Que son las habilidades del robot. Equipamiento del propio robot. Que tengo una espada. Y esto del movimiento rápido. Y el equipamiento de la rana, ¿no? Que tengo la pistola. Y... El tema de... Pillar vida. Aparte tenemos el multiplayer, etc. Vale. A ver si puedo farmear un core de estos. A ver. Esto no lo voy a tener. Esto es lo que tengo. A ver. Craftear un core. No. Obviamente no tengo nada para craftear un core. ¿Y esto qué es? Para cambiar los colores, ¿no? Para cambiar los colores del robot. Cambiar emotes. No. De momento no puedo hacer... Eh... Nada. Tengo el equipamiento... Por defecto. Imagino que tendría que ir avanzando por la historia. Y este imagino pues que hará... Eh... Este hace arsenal. Este hace el armamento, básicamente. ¿Ves? Eh... Frog Weapon. O craftear armas. ¿Vale? De momento... Eh... Tampoco... Uy... Se ha vuelto loco. De momento no podemos fabricar... Eh... Nada de armamento. Ni de core. Vamos a ver... La rana que me hice. Dice algo así que... ¿Qué ha pasado ahí? Y habla de algo de... Sobre unos... Entropi. Que... Parece ser que son los malos. Que el planeta ha sido consumido por Entropi. Que es como se llaman los... Los malos. Y bueno... Eh... Y creo que... De alguna forma... Me tengo que hacer más fuerte. Y ya está. Y que mi misión es... Eh... Viajar a planetas olvidados. Para... Digamos... Restaurarlos. Como hemos visto en el tutorial. Imaginaos que ha sido un pequeño tutorial. Eh... Entiendo que... La dificultad. Y los planetas. Pues bueno... Van a ir... Variando. Voy ganando habilidades. Me va diciendo un poco todo. Voy ganando habilidades. Eh... La experiencia... Gano... Gano experiencia completando misiones. Consigo nuevas armas. Etc. Etc. Eh... Me dice que el panda me puede dar... Nuevos cores. El otro nuevas armas. Y el otro me puede enviar a... A nuevos planetas. El camaleón. Eh... Y nada más. Y que me divierta. Eh... Deberíamos hablar con el... Con el camaleón. Que no sé dónde está. Para que me envía... A un nuevo planeta. Está en el telescopio. ¿Vale? O sea, sí. Esto es la base. Y el camaleón ahora me tiene que enviar a un nuevo planeta para... Para... Ir a darnos de leñazos contra gente. Venga. Quiero liberar un nuevo planeta. Mándame. Más lento. Está hablando de que tiene que recalibrar... Las cosas y tal. O sea, no está hablando nada de la historia. Seleccionar un mundo. Venga. Vale. A ver... ¿Esto cómo va? Imagino que es... La dificultad. Quizás. O sea, a ver. Espérate. Voy a volver. Lo voy a hacer... Ahí pone. Preguntas. ¿Qué es el jet? Eh... Algo así habla que... Solo puedo enviarme a planetas donde... Donde algo del jet. No lo entiendo. Donde... Imagino que será algo de la potencia. ¿No? Donde podemos enviarnos. Vale. Vale. O sea... El jet. Eh... Donde hay más jet. Hay enemigos más fuertes. Y también nos esperan mejores recompensas. Eso es el jet. Vale. Vale. Entonces... Seleccionar el mundo. Entiendo que deberíamos comenzar por el más pequeñito. Por el planet body. Que es el que menos jet tiene. Hay como unos bullets dentro. Que vamos a ver lo que es. Claro. Te pone aquí un resumen. Me dice algo así como que... El nivel de jet. Y que hay una nueva arma para el robot. Si vamos a... A este. Me dice que tengo un nuevo arma para el robot y un nuevo core. Vamos a empezar por el más facilito. Y aquí tendré una nueva arma para el... La rana y para el robot. Vale. Empezamos por el más facilito. Si puedo. Vamos a empezar por el más facilito. A ver que... Que tal. Destruye a los enemigos y a las estructuras para avanzar. Imagino que irá un poco... Nivelado, ¿no? Al final. A ver... Aquí hay algo. Y allí delante hay algo también. Hay como una caja. Por favor, ¿me pueden dejar de atacar? Esto no lo puedo abrir. Ah, colecciono más energía para equiparlo. Tengo 5 de energía. Tengo 5 de energía. Tengo que conseguir energía. Cada vez que mato a un enemigo gano... Energía, entonces... Vale. Ya tenemos la energía suficiente para equipar lo que hay delante. Me ha dado una habilidad, ¿no? O sea, la... La... Empiezo con una habilidad básica... Y la energía como que me va dejando más... A ver, a ver. 3... 2... 1... ¿Qué será eso? Bueno... ¿Qué durillo este, eh? 3... 2... Me voy enterando un poco de los botones que hay. También Tengo poca vida, eh Tengo poca vida, ya, o sea, acabo de comenzar Y ya estoy medio muerto, o sea Que ya estamos viendo Que el juego Uy Por aquí había vida Tengo 423 de 1200 Pinta mal Dame vida, por Dios O sea Es complicado O sea, es fácil Pero el hecho de que te quiten tanta vida Pues al final Le dota un nivel de dificultad Al juego, ¿no? Vale, aquí hay una Vale, y este también tiene vida Lo que pasa es que yo no sé la rana La rana tiene una movida de curación Que no sé usarla Vale, aquí tengo vida Menos mal, eh No sé O sea, yo os juro, gente Vale, recarga solo Lo que pasa es que le falta un movimiento de recargar ¿Quién me ha atacado? Vale Vale, ala ¿Cómo? ¿Cómo me doy la vida? Ah, vale Vale, vale Yo me quedo aquí Y me va dando vida Vale Está bien saberlo Equipar habilidad A ver esto Vale, esto me Me arrastra Por así decirlo Vale, guay Guay, guay Me gusta, me gusta Vamos para arriba Ahora Oye, está guapardo el juego El tutorial como que me ha dejado así un poco Mira, me dice aquí que hay una Que tengo que destruir los En tropi spires Spires es como columnas, ¿no? O similar Es un poco Movida Que las habilidades van cambiando Yo no sé Si las habilidades del tutorial Me las va a quitar O Vale Y esto Es otra habilidad Para el robot ¿Qué es esto? Ahí Hay una barrita Roja Que es cuando carga Por lo que he visto No hay que dejar Vale Vale Ya tengo todas las habilidades Tengo esta Que es para la explosión Esta que es la vida Que la voy a poner Para curarme Esta que es como Un algo pegajoso Esta que es la zapatilla Y esto No sé muy bien Para lo que es La verdad Y esta que es para ir más rápido Vale Aquí ahora aparecerá Un boss Obviamente Vamos a poner aquí vida Me interesa Vale 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 Ya me han liberado Este planeta Del todo Planet body Yo creo que me falta El boss Vale Hacia abajo Espera Esto lo tengo que pillar Robot vampire Esto es para Vida Me parece Lo voy a reemplazar Por esto Para verlo A ver No Espera Así Anda 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 Esto mola ¿No? Lo del vampire Yo creo que es para vida Vale Venga Vamos a cambiar A la siguiente zona Que va a ser la del boss Va por zonas Al final Es eso Va por zonas Terminas una Y vas avanzando Por el planeta Hasta llegar al boss Y esta es la del boss Esta es la zona del boss Vale Aquí hay energía Con nuevas habilidades Esto es una explosión Lo voy a cambiar Por Por esto A ver Es como un bin Así En plan Que hace más pupa ¿No? Y esto Esto va a ser vida Creo que va a ser vida Voy a confirmarlo Ah pues no No es vida Eh Va a ser a lo mejor energía No lo sé No sé para dónde estoy yendo La verdad Vale Por aquí hay una Columna La verdad La verdad Que me estaban atacando Que me estaban atacando Familia, a ver Voy a terminar con esto Joder, de verdad Cuando se pone a cargar Vale, venga Primero Primero, primero, lo tenemos Lo tenemos Vamos por aquí a ver si podemos llegar al Estoy a punto de subir ya al nivel 2 Estoy ya cerquita de subir al nivel 2, familia Vamos a ver, oye, ¿aquí hay algo? No, es simplemente un reflejo De jugar al Pokémon Que se ven ahí los Recursos hay en el suelo tirados Es como, uy Vale Seguimos explorando Oye, los planetas molan un montón, eh Yo estoy yendo ahí a lo loco Y ni siquiera sé si estoy yendo bien Se ve un poco oscuro esta parte ¿Cómo? 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 ¿Y por qué hay aquí gentuza? Vamos para abajo A ver si encontramos el... Vale, vale Aquí está, aquí está, aquí está A ver A ver La prosión Toma Has desbloqueado el último monolito Se va a liar ahora, eh Vale Ahí hay una nueva habilidad Que enlentece el tiempo Familia Hasta luego Para el robot Me gustan mucho las habilidades del robot Ahora mismo, la verdad Pero bueno La voy a cambiar por el... No la voy a cambiar Me gustan las habilidades del robot Ahora mismo Oye No A ver si puedo ahí A ver si puedo ahí Venga Venga, venga Píllalo 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 No No Oh He muerto contra el boss Que malo soy Y vuelvo Vuelvo al planeta Vuelvo al planeta A través con la experiencia Y las habilidades a cero ¿No? Porque no las tengo Claro Bueno, oye Bueno, gente Oye Curioso juego La verdad Soldiers Grand Es un buen rol La verdad Es complicado No es fácil Bueno Como todos los rol Al final También yo soy un poco manco Pero bueno Vamos a dejar el gameplay Por aquí hoy Porque quería que vieseis Este juego Va a salir unos días Por si os molaba Para compraroslo Está baratito Lo tenéis ahora Por 12 pavetes En descuento Y nada Familia Si os ha gustado Este vídeo Suscribíos Y oye Si os ha gustado Este Soldier of Geans Pues nada Familia Dejadme ahí Vuestros comentarios Y os traigo Algún Algún gameplay más Familia Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!